Bueno, regresamos con más información y ya directamente tomamos contacto con nuestra compañera Sofía Fernández. Hola Sofía, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gisela, Juliana, todos en casa, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, yo les voy a contar acerca del rastrillaje que se llevó adelante en una vivienda ubicada en la calle Bandera de los Andes, en Rodeo de la Cruz, en el departamento de Guaymallén, por el motivo de la desaparición del empresario Diego Aliaga. Este se trató del primer rastrillaje con perros especializados en rastreo, es decir, que lo que se buscaba eran restos humanos. La medida fue solicitada por la Justicia Federal, que investiga la causa de extorsión, y participaron perros de la Escuela de Adiestramiento, camino de Mendoza, conocidos como SCAM. La vivienda, como les decía, es donde fue la última vez que se lo vio a Diego Aliaga junto con su socio Diego Barrera, que recordemos que ambos eran socios, tenían varios negocios en común, inclusive esta vivienda, tenían pensado allí levantar un centro de rehabilitamiento, y es por eso que los ojos de la Justicia Federal están investigando en esta vivienda. Pero no se encontró nada, al menos en este rastrillaje que se llevó adelante en esta tarde. También se hizo otro rastrillaje en la calle Jujuy, en la cuarta sección, en un calpón donde habían varios vehículos que ya fueron secuestrados en un primer allanamiento, y tampoco se encontró ningún tipo de rastro que pueda ser orientativo para los investigadores. Recordemos que de esta causa hay cuatro personas detenidas, Diego Barrera, que era el socio de esta persona, Viviana Sacole, y los dos hijos de la mujer de 28 y 26 años. Los cuatro están detenidos. Hay tres hipótesis, y con esto cierro. Hay tres hipótesis sobre la desaparición de este hombre. Por un lado, bueno, se continúa investigando el secuestro, porque recordemos que hubo una llamada al otro día de la desaparición de Diego Aliaga. Él desapareció el 28 de julio. El 29 un familiar recibió una llamada donde se le pidió una suma muy importante de dinero, y a partir de allí es que comienza la búsqueda del paradero. La segunda hipótesis es si esta persona, si Diego Aliaga, ha salido de la provincia. Y la última es el asesinato. Es por eso que hoy se estuvo rastrillando con perros especializados en rastreo. Claro. Bien. Bien, Sofía. Bueno, estaremos atentos a cualquiera de las tres hipótesis, y por supuesto a lo que tenga para aportar la justicia respecto a esto. Un abrazo grande. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Sofía. Muchas gracias.